Y si se ríen hoy de ti, sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Si en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Sé que todo lo intenté De tus demonios me aferré también Los hice perder y sin querer Ya eran niños, llego, me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti, sabes que estaré ahí Aunque después te aprovechas de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar No hay nada que decir Lo averigüé Porque ya lo sé Por otros tuve que enterarme No hay nada que decir Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vino a tu, por tu corazón Y en el tubazo hoy se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo amor Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después de aprovechar de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después de aprovechar de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Sin mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Yeah Vi tu roto corazón Llena tu vaso y se derramó Cada vez que tan cerca estoy Me da miedo dejarte solo, amor Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después de aprovechar de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Vivirás en mí, without me Vivirás en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar Vivirás en mí, without me Si en mí, without me Porque simplemente quise sin ver No sé qué esperar No sé qué esperar Sé que Tú lo intenté De tus demonios me aferré también Los hice perder Y sin querer Ya eran míos, llegó, me quedé Si quedas, baby, aquí estoy Y que se jodan todos hoy Y si se ríen hoy de ti Sabes que estaré ahí Aunque después de aprovechar de mí Si eres en lo alto, me puedes ver ¿Qué se siente si no puedes abrazarme? Porque simplemente quise sin ver Todo el mal que me hacía al extrañarte Y ya te